Tengo caja de munición, tengo caja de munición Traigo munición, traigo munición Yo igual traigo caja de munición No lo tires, Franco, no lo tires porque si les tiraron una granada El enemigo entrando en el área ¡Nani, los muertos no hablan! Zona segura reubicada Esperen que crucen la calle, amigos Estás entre los diez, ya casi terminas Ahí viene el gas Casa verde, no sé si hay gente Casa naranja Se está moviendo Vamos al lugar objetivo ¿Hay uno ahí? Tiene que salir Vamos a ver a qué le tiran Está corriendo Está corriendo aún aquí arriba Lucharon Por la ventana Deja de disparar Y procura un arriba No esperar El flacate que es el flacate El flacate que es el flacate El flacate que es el flacate El gas aproximándose Zona segura reubicada Coordenadas marcadas Voy a comer un poco de... No, na No, 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 me mató Aquí estaba Tiro Tiro Ay no Allá Y ahí enfrente Donde está el poste Ahí ahí gente Vete, vete, vete Vete, vete Allá arriba ¿Estás? ¿Qué es lo que estás? ¡No! 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 Estaban en el... Estaban... Estaban en el techo Pero oye, los arriba ¿Cómo? ¿Qué horas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ni yo sé cómo llegaron Allá arriba ¿Qué? 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 ¿Y no lo vimos? No Bueno, más bien Nadie los vio Es que me pude... Es que pude haber bajado a uno Porque me decidí comer un poco de zona Pero me alcanzó a bajar Sí, ya me tiró ese cuatro Hasta ese tío tenía ese cuatro Tienen sus armas Me bajó las placas